de los campesinos, de los agricultores, de los maestros, de la familia chihuahuense presente hoy en este recinto para ser testigos de lo que ocurrirá en unos minutos en esta tarde. Gracias, gracias a cada uno de los que respaldan estos proyectos, gracias a los que se movieron kilómetros para estar hoy en Parral, a la gente de la tierra, a la gente que viene de la llanura, a la gente que llega de la frontera más hermosa de este país, gracias, gracias por estar hoy en Parral para ser testigos y respaldar el proyecto de nuestra amiga, la doctora Claudia Jane Guampardo. Que no decaiga el ánimo, que se siga sintiendo la energía, que el cariño se vaya a todos los rincones de esta nación. Que no se les olvide que Chihuahua, la gente valiente, noble, leal, está dispuesta a estar hoy presentes en este día que marca la historia de este país para que siga la transformación en un país tan hermoso como el nuestro, aquí viene para ser testigos de lo que ocurre hoy en nuestra nación. Chihuahua, el estado de México, hoy para ser presentes en este día que va a ser testigos de lo que ocurre en este día que va a ser testigos de lo que ocurre en este día que va a ser testigos de lo que ocurre en esta nación. Claro que se puede hacer en grande, consolidar la transformación en este día que va a ser testigos de lo que ocurre en este día que va a ser testigos de lo que ocurre en esta nación. Es tiempo de las mujeres, hemos visto resultados, ya no hay duda Claudia es la mejor opción. Todo México late la esperanza, todo México se respira amor. La transformación, la transformación es alegría, es esperanza y es amor La transformación, la transformación es alegría, es esperanza y es amor La sede en el que Parral nos prestó este recinto para que todos y cada uno de nosotros podamos capturar este momento Ahí está la porra de la militancia, demostrando su respaldo para con la doctora Claudia Cheimo Ampardo Las mujeres están presentes, los hombres están presentes, los jóvenes, los niños, los adultos mayores, los maestros Los agricultores, los ganaderos, los profesionistas, los empresarios Todas y cada una de las ramas que conforman este recinto Se dan cita en Parral Para vivir O para vivir desde la emoción A los deportistas que han puesto en alto el nombre de México Que con corazón le entregan a Chihuahua La educación de ser hijos chihuahuenses Gracias a cada uno de estos distinguidos deportistas que hoy están entre nosotros Amigas, amigos de la militancia de Morena Gracias por prestarnos y ser testigos Este recinto lleno de energía, lleno de vitalidad, lleno de emociones Ya casi arriba al templete la doctora Claudia Cheimo Ampardo Ahí viene ya Al templete Aquí está Llegando Hasta este recinto Para seguir viviendo con emoción Toda esta energía Toda esta energía De la familia Morenita Chihuahua Por estar hoy aquí Gracias A nuestro amigo Mario Delgado Gracias A Gerardo Fernández Noroña Gracias a ti Que recorriste kilómetros para llegar hasta este pueblo mágico y ser testigo de lo que estamos viviendo en esta tarde. Hoy, aquí, en Parral, Chihuahua, aquí se siente la energía, aquí se siente el respaldo, aquí se siente la hospitalidad de la familia Morenita. En esta tarde, amigas, amigos, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, pero sobre todo, gracias por prestarnos sus sentidos para replicar todos los mensajes, todas las acciones que hoy se están viviendo en este espacio, en este lugar. Amigos, Chihuahua está de manteles largos hoy con la presencia de cada uno de ustedes en esta tarde. Las emociones están a flor de piel. Aquí está la doctora Claudia Shein-Bampardo, arriba al escenario y siente el cariño de la militancia de Morena, hoy en el que de la firma de este convenio. Por supuesto, le damos la bienvenida a Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena. Gracias, amigo Mario, por estar hoy en Chihuahua. Por supuesto, nos acompañan entre nosotros. Ahí están las porras, claro. Nos acompañan. Gracias a nuestros amigos de la prensa, por supuesto, por estar entre nosotros. Los invitamos a que tomen su lugar, a que se pongan cómodos y preparen sus sentidos para que podamos vivir con emoción, lo que ocurrirá en esta tarde histórica del miércoles 25 de octubre de 2023. Se encuentra entre nosotros Brigitte Granados, presidenta estatal de Morena. Gracias, Brigitte, por tu respaldo. Agradecemos se encuentre en este espacio Gerardo Fernández Noroña, coordinador de vocerías y vínculos con organizaciones sociales y civiles. Por supuesto, está entre nosotros Carlos Castillo, delegado estatal de la doctora Claudia Cheyma Pardo. Y claro, saludamos con aprecio a los senadores, los diputados, locales y federales, a las presidentas y presidentes municipales, pero sobre todo a ti, amigo militante, que estás hoy en Parral. Fuerte el aplauso para todos. Nos parece si le cedemos el espacio a nuestro amigo Gerardo Fernández Noroña, quien tiene un mensaje para nosotros. Gracias por estar en Parral. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Un saludo para todas y todos. Muy contentos de estar aquí en Parral acompañando a nuestra compañera coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y próxima precisa de este país, Claudia Cheyma Pardo, nuestra compañera lideresa del movimiento, de este movimiento poderosísimo que está transformando a la patria con el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Dos cosas muy puntuales. Regresaré al compañero presidente. Dos cosas muy puntuales. Decía Villa, Parral, me gusta hasta para morir y se la cumplieron. pero Parral es lugar de mujeres y hombres de lucha como todo Chihuahua, así es que tenemos una tarea muy grande, sacar a los paneaguados del gobierno estatal que no los merece el pueblo de Chihuahua. El pueblo de Chihuahua merece a un ser humano comprometido, mujer o hombre, con el pueblo y con la patria. Hace mucho, aquí ha habido grandes revolucionarias y grandes revolucionarios y hace mucho que el proceso de transformación debe darse. Aquí está, compañero, hijo de Pablo Gómez, de los que tomaron, intentaron tomar el cuartel Madera con esa heroica, valiente, revolucionaria determinación, gente extraordinaria que ha dado el pueblo de Chihuahua. Pero quiero decir, porque es una gran fiesta como si no acompañando, apoyando a nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, pero quiero manifestar nuestro pesar. En este momento nuestras hermanas y hermanos de Guerrero están sufriendo por el huracán que en pocas horas se convirtió de tormenta tropical a huracán con más de 250 kilómetros por hora. Ya nuestro compañero Mario Delgado, Claudia Sheinbaum han planteado centros de acopio, toda nuestra solidaridad y os van a hablar con más detalle del tema, pero la derecha carroñera, hipócrita, miserable, lucrando con el sufrimiento del pueblo de Guerrero y las senadoras paniaguadas se niegan a dar cinco días de su salario en apoyo al pueblo de Guerrero, pero se dicen solidarias, son hipócritas y miserables. Todo nuestro apoyo al pueblo de Guerrero, toda nuestra solidaridad, todo nuestro acompañamiento y en este momento el compañero presidente López Obrador está llegando a Acapulco para dar todo el auxilio y todo el respaldo del gobierno de la República porque hay fondos suficientes y nuestro gobierno ha apoyado más que nunca a las personas damnificadas por fenómenos naturales. Larga vida al compañero presidente López Obrador, larga vida al pueblo de Guerrero, larga vida al revolucionario pueblo de Chihuahua y larga vida a la unidad de nuestro movimiento del pueblo, de los partidos del movimiento Morena, Pete Verde y bienvenidas, bienvenidos todos que hoy se suman a esta gran revolución sin violencia y apoyar a esta extraordinaria lideresa que tenemos Claudia Sheinbaum Pardo que conducirá los destinos de la nación. Un abrazo compañeras y compañeros. Agradecemos ese mensaje de solidaridad ese mensaje que nos motiva al compromiso a la solidaridad y a la responsabilidad. ¿Qué les parece si escuchamos ahora el mensaje que tiene para nosotros Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena? Fuerte el aplauso. Gracias por estar en Chihuahua. Muy buenas tardes. ¿Cómo está Chihuahua? ¿Cómo está Parral? Qué gusto estar aquí. Buenas tardes a todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por atender esta convocatoria porque hoy es un gran honor que esté en este recorrido nacional y que hoy haya tocado Chihuahua. Es un honor acompañar a una mujer que el pueblo de México de manera libre, democrática y transparente a través de las encuestas eligió para darle continuidad al proceso histórico de la Cuarta Transformación. Una mujer que el pueblo le reconoció que ha dedicado su vida a la lucha del mejor presidente que hemos tenido Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañó en la jefatura de gobierno como secretaria del medio ambiente, en el desafuero, en el gobierno legítimo, en la fundación de Morena, como la primera alcaldesa en la ciudad de México y después como jefa de gobierno. Por eso nuestro presidente fiel a su convicción de mandar obedeciendo al pueblo le ha entregado el bastón de mando de nuestro movimiento. ¿Sí saben de quién estoy hablando, verdad? ¿De quién? ¿De quién? Claudia Sheinbaum. ¿Y cómo le dice Chihuahua a Claudia? que conste para los del INE que nos andan ahí vigilando que yo no dije nada. Lo dice la militancia, lo dice el pueblo de Chihuahua, lo dicen todas las encuestas y lo dice todo el país. Así que por más que el INE nos quiera encerrar, este movimiento va a seguir creciendo. Y qué bueno que estamos aquí porque en menos de ocho meses vamos a tener todas y todos nosotros una cita con la historia y ahí se va a definir si sigue la transformación y el gobierno del pueblo y para el pueblo o regresa la corrupción, regresa la robadera, regresan los privilegios. ¿Qué dice Chihuahua? ¿Transformación o corrupción? ¿Transformación o corrupción? A ver por allá ¿Transformación o corrupción? ¿Casi todos queremos la transformación? Le pregunto a este gran pueblo ¿Y eso de quién depende? ¿Quién va a tener esa decisión en sus manos? El pueblo y por eso estamos aquí para organizarnos y la doctora Sheinbaum ha dicho tenemos que invitar a más gente a este gran movimiento. Hay muchos mexicanos, mexicanas libres de buena voluntad que quieren participar que están de acuerdo en lo que está pasando que no quieren que regrese el pasado y es el momento de abrir nuestro movimiento de sumar a más gente de invitar a todas y todos aquellos que quieren participar a ciudadanos libres artistas médicos enfermeras maestros maestras empresarios chicos medianos grandes líderes sindicatos todas y todos que quieren participar por eso queremos agradecer el día de hoy a todas y todos quienes nos acompañan aquí en el presidium que han decidido dar un paso al frente mineros y petroleros también por eso petroleros y mineros y todos ustedes por sumarse petroleros de Camargo gracias por estar aquí y bueno tenemos todas y todos la tarea de seguir sumando que Morena sigue creciendo ustedes saben que podemos tener aquí una gran victoria porque hemos tenido bueno ha tenido la gente de Chihuahua un gobierno de derecha que le interesa más pelear con el presidente que gobernar en favor de toda la gente que decidió que los niños no tengan acceso a la educación porque prefieren que en la ignorancia ellas aspiran a seguir manipulando al pueblo lo vamos a permitir felicidades a la gente a los padres de familia que se revelaron y lograron la distribución de los libros de texto gratuito chihuahua ya despertó chihuahua se está liberando y lo vamos a lograr en el 2024 24 que viva chihuahua que viva la cuarta transformación que viva claudia sheinbaum que viva morena y que viva que viva que viva la sheinbaum muchas muchas gracias agradecemos muchísimo esas arengas de victoria que nuestro amigo Mario Delgado trae hasta parral el día de hoy y para demostrar el compromiso que tenemos para con esta transformación es momento de que seamos testigos de la firma de este pacto que vamos a realizar en este momento invitamos a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo sea la primera en plasmar su firma en este acuerdo para que la coordinadora nacional de los comités de la defensa de la cuarta transformación es de aquí después necesitamos a Mario del presidente nacional de Morena realice la firma del compromiso de unidad y militancia por la transformación de Chihuahua a continuación la firma la llevará a cabo José Guerrero Alderete presidente de la confederación nacional de cámara de comercio Lorena Ramírez reconocida corredora chihuahuense Ramón Álvarez representante del magisterio chihuahuense Jotin Checo luchador profesional pagano Alex empresario no ahí están las firmas una mención especial para Pablo Gómez Felipe Nájera Edith Palma Douglas Johnson Arturo Damasco José Isaías Octavio Borunda Wilker Martín Solís Paco Briescas Katia Galán Uribe y ahí estamos siendo testigos de la firma de este compromiso de unidad y militancia por la transformación en Chihuahua para un país como el nuestro la firma tiene mucho poder y es por eso que el compromiso de unidad y militancia por la transformación en Chihuahua está respaldado por todos los líderes sociales de este momento que se quedará en la memoria colectiva del pueblo chihuahuense hoy en el que se firma el compromiso de unidad de la transformación en Chihuahua y sin más los invitamos a que tomen su lugar porque es momento eso que hemos esperado escuchemos escuchemos el mensaje que trae para Chihuahua la doctora Claudia Cheyman Pardo muchas gracias ¿cómo está Chihuahua? no se oye ¿cómo está Chihuahua? ¿cómo está Parral? me da mucho gusto estar con todas y con todos ustedes hemos venido recorriendo el país ya llevamos prácticamente todos los estados de la República estamos por cerrar casi la próxima semana los 31 estados y la Ciudad de México ¿y cuál es el motivo de este recorrido? recordar prepararnos organizarnos porque el próximo año viene algo definitivo para el país definitivo la pregunta es o continuamos con la transformación o regresamos al pasado ¿quién vota por la continuidad de la transformación? que recordar lo que eso significa el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al gobierno en diciembre del 2018 y en estos casi cinco años ha logrado algo extraordinario una hazaña lo que dijo cada cosa que dijo durante años en las distintas plazas de nuestro país ha sido cumplido y más por ejemplo la pensión universal adulto mayor casi 12 millones de adultos mayores reciben la pensión universal único en todo el mundo no hay otro país en el mundo que tenga una pensión universal adulto mayor todos los jóvenes de preparatoria tienen una beca si estudian en escuela pública recientemente un experto me comentó que gracias a esta beca se ha logrado reducir la deserción escolar a la mitad o sea que no abandonan los estudios los jóvenes de preparatoria gracias a la beca del presidente Andrés Manuel López Obrador y en los estados prácticamente todos los estados que son gobernados por Morena el apoyo a las personas con discapacidad es universal aquí solamente a los niños hasta los 30 años pero ahí donde goberné la ciudad de México ya es universal para todas las personas con discapacidad además obras públicas en todo el país hay un tren en el sureste de México ustedes lo conocen el tren maya que está por inaugurarse a finales de este año el tren que cruza el Istmo de Tehuantepec con 10 parques industriales un puerto en Coatzacoalcos un puerto en Salina Cruz carreteras que se están haciendo puertos en distintos lugares y la pregunta es ¿por qué antes no se hacía? ¿por qué antes no se hacían los apoyos? ¿por qué antes no había apoyo también para las escuelas? la escuela es nuestra ¿ha subido la deuda? ¿y de dónde sale tanto dinero? se acabó la robadera del gobierno y ahora hay recursos para destinarlos al pueblo de México y para el desarrollo nacional y por si fuera poco se rescata la Pemex arriba los petroleros que andan por aquí cientos mil plazas para los maestros de educación básica arriba los maestros que andan por aquí maestros y maestras se rescata Comisión Federal de Electricidad y además se nacionalizó el litio es decir cambió el gobierno cambió de fondo la manera de gobernar y los principios del gobierno yo siempre he dicho que por lo menos hay tres principios que caracterizan a nuestro movimiento que le llamamos el humanismo mexicano nuestro movimiento de Moreno el primero por el bien de todos no se oye por el bien de todos fíjense que profunda ese pensamiento quiere decir que por el bien de todos de todo el país de los ricos de las clases medias por el bien de todos primero los pobres que no puede haber un país en desarrollo que no puede haber bienestar si no se apoya al que menos tiene y fíjense lo que ha logrado además el presidente gracias a esa política el peso está en el mejor momento de su historia hay inversión extranjera en todo el país se acuerdan lo que decían que el peso iba a estar a 36 pesos el dólar que nadie iba a querer invertir en nuestro país y ahora se aumentó el salario mínimo prácticamente al doble y la economía de México está mejor que nunca por eso hay tantos empresarios que están con el movimiento porque se dieron cuenta que en efecto por el bien de todos primero los pobres que es lo más humanista que puede haber no hay frase más humanista que esa significa prosperidad compartida significa apoyo para que pueda desarrollarse en nuestro país la segunda no puede haber gobierno rico con pueblo pobre eso se llama también austeridad republicana significa que los gobernantes deben ser austeros deben vivir en la justa medianía que no deben ser como los ministros de la suprema corte de justicia de la nación que ganan 700 mil pesos al mes ese es un principio juarista Juárez dijo eso o hay yo me pregunto quien gobierna Chihuahua vive la austeridad republicana a qué se destina el dinero del pueblo a los lujos de los gobernantes a viajar en distintos lugares a endeudarse no el gobernante debe ser austero debe estar en la justa medianía porque si no se olvida del pueblo y además los recursos públicos son del pueblo de México y el tercer principio es que el poder sólo es virtud cuando se pone al servicio de los demás para qué ser gobernante para qué ser diputado para qué ser senador para qué ser presidente municipal si no se pone el poder al servicio del pueblo por eso somos servidores públicos porque estamos al servicio del pueblo y eso es lo que permite que haya apoyo a los que menos tienen les voy a miren eso es un gobierno de la cuarta transformación en cambio los gobiernos que no son de la cuarta transformación algunos que todavía vienen del pasado se dedican a gastar recursos en cualquier cosa se dedican a utilizar los recursos públicos para beneficio personal pero no sólo eso se les olvidó la educación se les olvidó la salud se les olvidó el acceso a la vivienda se les olvidaron los pueblos originarios por eso lo que está por definirse el próximo año es si queremos seguir con los principios de la cuarta transformación o traicionar al pueblo de México así de sencillo y por eso vamos caminando por todo el país porque nuestro objetivo es que continúe la cuarta transformación de la vida pública de México que no haya marcha atrás que no regresemos a los gobiernos del pasado miren ustedes lo que dijo un expresidente recientemente no sé si tengan por ahí el audio de un expresidente ustedes me van a decir quién es a ver a ver de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país ya se acabó que estés recibiendo programas sociales a trabajar cabrones como dice Soledad ¿Oyeron lo que dijo? ¿Sí o no? Que los que reciben la pensión adulto mayor son una bola de flojos ¡No! A todos los conservadores a la derecha a todos esos expresidentes para nosotros los adultos mayores son héroes son héroes de la patria porque han cuidado a sus familias porque han cuidado a sus pueblos porque han sido los que han sacado adelante a la nación y por eso vamos a seguir con los programas sociales yo les quiero platicar según estas no podemos dar propuestas pero quiero platicarles las que hice en el gobierno de la ciudad para que vean cómo gobernamos la primera cuando fui jefa de gobierno hice una universal una beca para todos los niños y niñas de educación básica si vives en la ciudad todos los meses recibes una beca solamente por estudiar que apoya a las madres de familia mi sueño es que esta beca se haga nacional sea para todos los niños y niñas de nuestro país que se apoya a los adultos mayores se apoya a las personas con discapacidad pero vamos a apoyar también a los más vulnerables de la sociedad a los niños y a las niñas que van a escuela pública para que las madres no tengan problemas para llevarlos a la escuela y la segunda cuando fui jefa de gobierno hice dos universidades públicas gratuitas la universidad de la salud y la rosario castellanos hoy 50 mil jóvenes que no iban a la escuela tienen la posibilidad de estudiar la universidad y saben cuánto cuesta esa escuela nada es gratuita porque la educación es un derecho no es un privilegio y mi sueño es que no haya rechazados en nuestro país que cualquier joven que desea estudiar la universidad puede estudiar la universidad no importa si viene de una familia humilde si viene de una familia de clase media que tenga la oportunidad de desarrollar sus estudios que si quiere ser ingeniero doctor que si quiere ser poeta que tenga la posibilidad de desarrollarse aquí les platico porque a Pablo Gómez lo conozco desde que teníamos creo que 15 años de edad él es más grande de todas maneras pero desde que teníamos 15 años y luchamos juntos en la UNAM porque no hubiera rechazados desde los 15 años estamos luchando porque la educación sea un verdadero derecho en nuestro país por eso va creciendo el entusiasmo en todo México en todo México va creciendo el entusiasmo porque nuestro sueño es que todos los mexicanos y mexicanas puedan comer tres veces al día comida saludable que puedan llevar a sus hijos a la escuela hasta la universidad que tengan acceso a la salud que tengan acceso a la vivienda eso se llama derechos del pueblo de México y por eso vamos a seguir luchando y la única manera de hacerlo la única manera de hacerlo es que en el 2024 siga la transformación en nuestro país la cuarta transformación que es una revolución pacífica que está en marcha que inició el presidente pero que no puede parar y necesitamos ganar la presidencia de la república y les voy a dejar una tarea porque aquí en Chihuahua se tienen que ganar todas las diputaciones federales se tiene que ganar el senado de la república se tienen que ganar las presidencias municipales y a veces a veces pensamos no en Chihuahua no se va a poder porque la población es muy conservadora pero yo les pregunto ¿se puede o no se puede? ¿se puede o no se puede? a ver si se puede hay que irnos a la historia Chihuahua es de hombres y mujeres luchonas guerreras revolucionarias por eso yo estoy segura y confío en ustedes que con unidad sumando a muchos mexicanos y mexicanas vamos a lograr el triunfo en este gran estado de Chihuahua el estado grande que viva Chihuahua que viva Parral que viva la cuarta transformación que viva el presidente López Obrador que viva México que viva México que viva México y así es como Parral se pone de pie para juntos entonar las notas a nuestro himno nacional así con esa energía que viva México y así con esa energía ¡Gracias! 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 Es momento de encender la luz de nuestros celulares para tomarnos la fotografía histórica en este momento y así iluminar con la luz de la transformación al Estado de Chihuahua. La luz de los aparatos telefónicos para que esa luz alumbra el camino de la Cuarta Transformación. ¡Que viva Chihuahua! Les voy a decir a nuestros amigos que están en el templete, sean tan amables de voltearse para que la fotografía oficial salga en este momento. Amigos, levanten sus teléfonos, levanten sus manos para que las lámparas alumbren el camino de la Cuarta Transformación. Hoy, en Parral, la historia de este país se ve alumbrada de esta manera. Vean nada más cómo Parral responde, Chihuahua responde. ¡Es un honor estar con Claudia hoy! 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 ¡Gracias, gracias, gracias Chihuahua por regalarnos este momento! ¡Gracias por regalarnos este momento! ¡Gracias por regalarnos este momento! ¡Gracias por regalarnos este momento de esta historia que se escribe en el estado más grande de la República Mexicana! Para nosotros fue un placer contar con ustedes y la invitamos para que regresen a sus hogares y repliquen los mensajes que en esta tarde hemos escuchado en voz de todos los asistentes a este espacio en el que se escribió con letras de oro la historia en Chihuahua. ¡Gracias, amigas y amigos, por estar en la этоencia del ICI Whoa! ¡Gracias por regalarnos este momento! Contra la plaga neoliberal De los corruptos y los traidores Es el final El triunfo definitivo Será con voto masivo Movimiento Regeneración Nacional Pacífico hasta el final Morena hija, morena hermana Morena madre de la nación Protege la elección